Toda la gente, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre Levánteme las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos Disquieta, derecha, disquieta, derecha, disquieta, derecha, disquieta, derecha, disquieta, derecha, disquieta, derecha Con ustedes, Libsys, como dicen, Brasil, Roro, Centeno, Centeno, Ey, Ey, Esa, Cumbia Somos Libsys la pino, hay aquí mujeres, mujeres traicioneras, mujeres que llora, las manos arriba ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Así mi amor! ¡Así! ¡Nueve, así chiquita! Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Y así tal vez pueda sobrar tu ingrato amor, tu ingrato amor Si tú puedes Mag��os, por favor quiero tomar por última vez Hasta su nombre olvidaré mi cama y nunca lloraré ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Arriba a mí! ¡Arriba! ¡Arriba a mí, nhưgas-dia-dios! ¡No me despido a más! ¡Arriba! 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 Para olvidar Cerro de mi costo en este río No me despido a malo amor ¡Ven y va! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ven y va! ¡Y esa vuelticita! ¡Vueltita! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Y el pasito de Alejandro! ¡El pasito! ¡Ahora sí cantamos! ¡Ven y chicas! Quiero tomar para olvidar Las penas de mi corazón Y así tal vez pueda borrar Tu ingrato amor ¡Tu ingrato amor! Quiero tomar por última vez Hasta su nombre olvidaré Y jamás nunca lo dejaré ¡Ahora sí! Alzo mi copo con el dolor Voy a tomar para olvidar Saluda a mi Dios por este adiós No me despido a malo amor ¡Ahora sí mejor! Alzo mi copo con el dolor Voy a tomar para olvidar Saluda a mi Dios por este adiós No me despido a malo amor Y arriba las manos al irá ¡Eso! 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 ¡ ¡Saltando, saltando, 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 saltando Y las palmas a ver Arriba las palmas Quien quiere escuchar Las palmas arriba De toda la gente Sao Paulo, ¿dónde está Sao Paulo? Arriba las palmas